Astrovacra Akita, capítulo 14 El discípulo dice Está verdaderamente despierto aquel que tiene conciencia de la existencia exterior, pero no le presta atención, pues su espíritu está vacío de todo pensamiento. ¿Dónde están las riquezas, los amigos y esos ladrones a los que se denominan objetos de los sentidos? ¿Dónde está la ley religiosa, Shastra y el saber que le concierne cuando todo deseo ha dejado de existir para mí? Cuando tengo un conocimiento testimonial profundo de la individualidad superior del Atman Supremo y cuando toda preocupación concerniente a esclavitud o liberación ha desaparecido, ya no hay ansiedad de manumisión. La condición en que se encuentra aquel cuyo espíritu ha dejado de actuar y que baja por el mundo como el que se encamina hacia una ilusión, esta condición no puede ser conocida más que por el que la experimenta en sí. La condición en que se encuentra aquel cuyo espíritu ha dejado de actuar y que vaga por el mundo como el que se encamina hacia una ilusión, esta condición no puede ser conocida más que por el que la experimenta en sí. La condición en que se encuentra aquel cuyo espíritu ha dejado de actuar y que la experimenta en sí. La condición en que se encuentra aquel cuyo espíritu ha dejado de actuar y que la experimenta en sí. La condición en que se encuentra aquel cuyo espíritu ha dejado de actuar y que la experimenta en sí. La condición en que se encuentra aquel cuyo espíritu ha dejado de actuar y que la experimenta en sí. La condición en que se encuentra aquel cuyo espíritu ha dejado de actuar y que la experimenta en sí.